Ya, vamos a tirar las summons, vale, no me robes, si no, estemos aquí 40 horas Tengo el internet de la NASA, perfecto, yo os digo una cosa, en esta no sale el Goku Skip, hombre, no voy a empezar con un skip, jolín Ya, empezamos ya con un skip, no, hombre, no Tranquilos Tranquilos En la de 700 sale, no sé yo, eh, yo, hoy no vengo muy confiado, el día de Broly yo estaba más confiado Pero en el día de hoy la verdad es que, mira, ves, tú ves esta animación y dices, no vas a ir, dale Si se le he bardo, Cotrún, son 5 personajes que te pueden tocar, sí, amigo Gracias, ya lo sabía eso Es una animación que llevo algunos años en el Legends Y sí, ya lo sabía, la verdad Aunque también es verdad que si te sale Bardock y Goku o Trunks Te puede salir un secundario también, ¿no? Muchas gracias, Piderbocho por esos 20 mitazos Vamos a ver si tenemos suerte Por si no lo sabéis, avisamos, gracias, amigos, por avisarme De que si me sale Trunks puede ser el nuevo personaje, gracias Importante saberlo, eh Así que estaremos más pendientes ahora Ojito Ay, si se llega Trunks en Super Saiyan me habría animado, eh Si se llega Trunks en Super Saiyan me habría animado, eh Pero de momento habrá que esperar Dale, Alejandro Paciencia Paciencia Vamos a ver qué pasa Pero Perdiendo La verdad es que no tengo mucha esperanza yo, eh Perdiendo La verdad es que Sale la gratis Al final alguien acertará, ¿no? Esto va así Alguien acertará al final Bueno Extremo inferior Estafa O Superior a la estafa Literalmente Estafa superior A no ser Que ahora llega Bardock ¡Gokú! ¡Vamos para allá! Puede ser cualquiera Puede ser Ogoku O Los secundarios de Banner Y será Rasin Y Lakasei No tenía ni idea de cómo se llamaban, la verdad Rasin y Lakasei Rasin y Lakasei Bueno Los tenemos a 6 estrellas ya Bien Hay que sacarlos a todos al final O sea Hay que sacarlos a todos No queda otra ¿Vale? No queda otra Hay que sacarlos a todos Vale Recordad 15.000 cristales ¿Vale? Y Os doy los puntos Bueno, Rasin y Lakasei Que suben así de estrellitas Eh, no está mal Está bien Bien, está bien Estamos bien Estamos bien Mientras vayamos sacando personajes nuevos La cosa Va Sobre Ruedas A ver, he tirado una de mil Dos mil No, he tirado mil No sé cuánto le he tirado Bueno, da igual Cinco rotaciones A la quinta rotación Os doy Los puntos La caseta del jugador Así es Vaya timing Vaya timing Con el tema del De los bardos Vaya timing Chavales Vaya timing El super saiyu 3 Ryuken Dragonfest ¿Qué sale alguien aquí? Yo creo que no A no ser que sea Rasin y Lakasei Al final me salen los nombres de estos personajes Bueno, no me queda otra que sabérmelos ¿Cómo olvidar el día en que el escolón de Goku se enfrentó a Tarles? Voy rezando que la misma animación me salieron dos LFs Bueno, no lo sé, chavales Yo os firmaría eso Pero Ya sabéis que Legends Es Legends Está para el skip ¿Para qué? No lo mires si ya está Yo no lo miro Yo preguntaré por qué traen el escolón de Tarles Vamos a ver Yo estoy preguntando por qué traen al escolón de Tarles y el LFs Goku Pues no lo sé, tío Dragonfest Quizás porque a lo mejor para 2025 Shaken a Tarles No lo sé, ya veremos Yo no lo sé Ya veremos Eso es que el minero de ese Goku y Shaken a Tarles Bueno, amigo, yo creo que eso Desgraciadamente no te van a hacer mucho caso, tío ¡Ojo! Daid Que si sería en español sería DIAZ Daid Pero si sería en español sería DIAZ Un buen apellido Bueno, llegamos ya Dos de cinco, ¿eh? Dos de cinco En una En una rotación Llevamos dos de cinco ¿Ok, no? Venga Dos de cinco Mi compadre el día ¡Jo! Nah Es que si no se transforma en Super Saiyan, chavales Es que es muy pocho, tíos Sinceramente, ¿eh? Si no se transforma en Super Saiyan Yo no confío, tíos ¿Ahora se transforma en Super Saiyan? Sí Pero... Es que le gana en plan con un oregano Kachidana ¿Sabes? ¿No te compras el FIFA? No No he comprado el FIFA, tío Este año no creo que lo compre Al menos hasta diciembre-enero, tío Porque... Es que pa' qué, ¿verdad? Es que... Cooler Porque... Sin más, la verdad No me apetece jugar mucho, la verdad, este año No estoy muy motivado, tío Por los años, siempre Una semanita antes del FIFA Estoy ya en plan ¡Buah, qué ganas tengo de que venga el FIFA y tal! Pero este año estoy en plan ¡Eh! Y ni me lo he comprado ni nada, ¿eh? Como también saldrá el Sparking Zero Estoy mejor más happy Al ver el Sparking Zero que el FIFA Y también una cosa Estoy... Viendo que el FIFA este año Está siendo muy free-to-play Por lo que parece Pues igual, el FIFA solo hay pasatiempo En algunas ocasiones A ver, yo tengo el FIFA 24 comprado Y tengo un equipazo Que flipas ahí con Cristianito Y con todos estos Eh... A una mala Según ya me apetece hacer un partido A un partido ahí Ya está Pero ya en Navidad En fin, eso me lo compro en Navidad Esa dos veces en la primera rotación ¿O era esa? Pues a mí no A mí no Vale Vamos con la estafa o superior ¿Por qué los FIFA no te salen En la primera rotación? Bueno, amigo Pues ojalá lo sabría Si lo sabría yo ¿Por qué no me salen En la primera rotación? Tranquilo Tranquilo Que ya habría encontrado La solución, ¿eh? Ya lo habría arreglado Para que siempre me salen En la primera rotación Pero desgraciadamente No es así, tío Desgraciadamente No No Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá, chavales Pero Chile El día de mañana Cuando llegaran las tropas de Bardock Chile te estará En ese banner Y no estará Bardock ¿Vale? Sparking ZZZZ0 Bueno, pues Pero amigo No te vayas aquí Cuando estemos jugando El Sparking Z0 Pues espero que si te compras El Sparking Z0 No nos retes luego A jugar al Sparking Z0 ¿Vale? Vale Eh Ah, hacemos una skip a Iña Bueno, no Porque salen Super Saiyan Va Iba a hacer una skip a Iña Pero bueno Siguiendo ahí en Super Saiyan Y tal Te digo Bueno Bueno, va Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar A ver ¿Dónde tenía la foto de Toshi? Toshi ¿Dónde está? No la veo Mira, el Bardock Zengai Eh Broly ¿Dónde tengo la foto del Toshi? Ahí está ¿Juegos de Sparking Z0 ¿Vas a jugar en Play 5 principalmente? Oh, el Roshi Oh, el Roshi El Roshi este hace que no lo saco mil años El Roshi este hace que no lo saco mil años En consola principalmente Pero También me lo compraré en PC Pero en streaming lo streamearé en consola El Roshi este, chavales Mil años para que me saliese A dos rojitas que salió Me salió el Gokula de 700 Pues mira Ojalá tener la misma suerte Bueno amigos Toshi Deja de robarme Deja de robar mis cristales Toshi Deja de robar mis cristales Toshi Toshi De verdad, hombre ¿Qué es esta robada de cristales? ¿Qué? De ahora modo Te voy a robar todo, ¿sabes? Ojo Has subido alguien de estrellas A siete Los La Cassetti Toshi ¿No? ¿Se llamaba algo así? Bueno, mira Otra vez hay que ser En los previos estos La La Cassay ¿Cómo se llama? Rashi Ni la Cassay Eso A ver Vale Está bien que me salgan así De estrellas y tal Ok Está bastante bien Pero Preferiría Que me saliese otro No acabo la frase Y me ha salido el trunks ¿Sabes? Preferiría que me saliese otro No te digo Goku Pero que me salga Pues Kakao O Otro O el otro que queda ¿Sabes? Vamos a ver No estaría mal A ver Kakao ¿Veis? Que no me salgan los mismos Todo el rato Vale Me queda solo uno ya Me queda el del pelo rojo Perfecto Llevamos ya Tres De cinco Vale Amon De eso Amon O jamón Los que hayáis visto Yojos Jamón Jamón El arcard del tío Este se ve bastante iluminado Se ve chula Vale Siguiente Nos quedan dos Vale Estas las kippeamos 100% Tío Las extremo inferior Literalmente Son la mayor estafa Que existen en la vida O sea Es que aquí no dan nada No dan nada Tío Eso es una basura Esto Vamos a ver ¡Gracias! Lo de que me haya salido dos veces el Goku en Kidama este... ¿Qué es? ¿Qué llevamos? Es raro ver tantas veces la animación de Goku, War o Kidetruns, ¿eh? Llevamos tres veces ya la animación de estos. Nos queda el Goku y el del pelo rojo, el Hammond. Vamos a ver si es alguno de los dos, va. ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Perfecto! Ya tenemos todo el escuadrón de Tarles en nuestra box. Nos falta el más difícil, que es el Goku. Vamos a ver qué pasa. Ahora ya va siendo hora que salga el Goku. No estaría nada mal, ¿eh? Este Goku no. Tiene el mismo estilo, pero ese no. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos... Ya tenemos a los chavales, ¿eh? Ha sido bastante rápido, la verdad. Algunos se podría haber hecho el remolón, pero no. Ha sido bastante rápido, la verdad. ¡Perfecto! Y esta creo que es la cuarta rotación, ¿no? ¿Qué hacemos? Creo que esta es la cuarta rotación, ¿no? No tengo el speak, King León, pero te voy a banear porque esos comentarios no me gustan. Ahí está el Kokun, ¿tú crees que aquí está? Slug, pues no. A no ser... ¿Eh? Mira, cacao. Vale. Vale. Que no me salgan más el Akasei y el Raylei o como se llamen. Que no me salgan más veces esos. Que me salgan estos. Ya menos por lo que se lo voy subiendo a 6, tío. A menos los probaremos guay, ¿sabes? Están todos a 6. Perfecto. Tenía 30k. No, tenía 33. Yo llevaría unos 10.000 cristales. ¿No? Hemos hecho 15.000, así que sería... Quedarme con 18, 19, por ahí. No. 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 No sé qué sería el Genki. Está haciendo al momento el remolón. Bueno, tampoco se está haciendo tampoco el tan y tan el remolón. Porque me están siendo... Me han salido todos los del escuadrón ya. Pero bueno, ya va siendo hora de que salga también, ¿eh? Que si nos sale ahora, tampoco estaría mal. No estaría mal si nos saliese ahora mismo. Bueno, vamos con la de extremo superior. Vamos a esquipearla, ¿vale? Esta multi la voy a esquipear. O sea, no la quiero ni ver. ¿Vale? No la quiero ni ver, así que la voy a esquipear. Me da igual lo que pase. Mira. Kakao que suba 7 estrellas. ¿Vale? Que me salgan también los otros, tíos. Así también los vamos subiendo. Venga. Todos yo quisiera un día, no. Y solamente será el del Goku. Vamos a ver. Siempre sale el mismo, ¿no? Bueno, me han sido 3 veces seguidas ahora, pero... Venga, full doradito. Ay, primero ha sido el Vegetta Blue, yo que sé. ¿No? El Goku ya salió. No. De momento aún no. Han salido todos los del escuadrón y varias veces. Pero de momento el Goku es el único que se está haciendo el remolón. Bueno, también tengo una cosa. Solo hemos sacado un LF en todo este rato, ¿no? Solo hemos sacado el Cooler. Solo hemos sacado el Cooler. El Kakao es el mejor igual porque es el mejor. ¿Vale? Venga. Acabo esta rotación. Intentaré quedarme con 18.000 y os daré los puntos. Siempre y cuando salga el Goku, ¿no? Por el zombie. Pero por solo tener el zombie ya significa que sea mejor. Kakaroto. O sea, tú me estás diciendo que el Goku Kid Genkidama es mejor que Gogetta Super Saiyan 4 solo porque tiene zombie. ¿Pero por qué me salen los dos mismos todo el rato? ¿Pero por qué salen los dos mismos todo el rato, tío? Me puede salir el jamón y el otro. Me puede salir el jamón también. Que no me importaría dejarlos todos a 6 estrellas como mínimo, ¿eh? Y así probarlos bien, ¿sabéis? Está muy bien, ¿eh? Pero... Ya está bien. La verdad. Bueno. Siguiente multi. Voy a esquivarla. No tiene pinta de que vaya a seguir nada en esta. ¿Veis? O lo dije. Tal cual. Jamón y día. Eso. Muy bien, el día. Que salga el jamón y día, tíos. Es que han... De momento... Ya hacen los remolones. Bueno. Y el Goku, a ver. El Goku también... Ya no es por nada. Pero si me saldría el Goku, probablemente ya dejaría de tirar Summons, ¿eh? Así como dato. Si saldría el Goku, probablemente también dejaría de tirar Summons. ¿Vale? ¿Vale? Porque... Ya me entendéis, ¿no? Yo tengo una cosa. Pucha Summons de momento y de momento nos falta por sacar la animación de Broly, ¿eh? La animación de Broly de momento no... Nanay, nanay, ¿eh? Mira. ¿Vale el jamón? ¿Te lo compro? ¿Lo compro? Es el V6. ¿Vale? ¿Eh? Está bien, hombre. Vale. Eh... Esta multi yo os doy los puntos. Esta yo os doy los puntos. A ver qué pasará. 5 cápsulas. Que vienen los showcase de calidad. A ver, con los personajes secundarios seguro. Vamos. Vamos a ver. Él no se va a chetar mucho. Díaz. Voy directo probándolo. ¿A quién? ¿Al Goku? Hombre, por supuesto, ¿no? A ver, lo tendremos que sacar también, ¿no? Pero... Como tenga que volver a pillar al Goku por pity, yo os muy probable que deje de estimar este juego para toda la vida, ¿eh? Porque... Goku Kit... Genkidama, punto del pity. El Super 17, punto del pity. O sea, la moneda 50 se hilió. El Gogeta Blue, diríamos el pity. Y Gohan Ultimate, el pity. Y también, no solo eso, sino que... Omega Shenron, también con el pity. Oye, como me toque pillarlo otra vez por el pity, me voy de la vida, ¿eh? Os voy a dar los puntos, chavales. Porque no salió con 15.000 de cristales. Así que... De los puntos. Y os pongo otra predict que va a durar solo un minuto. Así que daros prisa. Si sale el Goku con 15.000 de cristales o menos. ¿Vale? Venga. Venga. Vamos, que suba 7. A ver si sale una vez más el día. A mí si me saldría una vez más el día, yo ya estaría contento ya, en cierto modo, con los secundarios. Porque estarían todos a muy buenas estrellas. Y los podríamos probar todos bien. Vamos a ver si sale el día hace una vez más. Vale, suba 7 este. Perfecto. Vamos con la gratuita. Y le voy a hacer un truco del tío Pedro. No hemos hecho ninguno en el día de hoy. Y a ver si tenemos suerte y lo sacamos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Nos empatamos a fuerza con el Freezer. Luego me trajo en Super Saiyan. Vale. Aparece Vegetta. Creo que serán dos Vegetta Super Saiyan. Así que vamos a ver que sale, ¿no? No. Vegetta. Parking. Un Goku. Un Goku. Y Itada Kizo. Este era en Android 19, ¿no? O el 20. ¿Este es un Gohan pequeño o un Goku Kid? ¿Este es un Gohan pequeñito? ¿Otra vez? ¿Zamasu? ¿Y Goku? ¿Y otro Gohan pequeño? ¿Sí? ¡Parsencai! ¡Parsencai! Pues... Vamos a ver... ¿Los ha tirado a todos? ¿Sí? ¿Los ha tirado a todos? ¿Sí? ¿A todos toditos? No, no... Soy literalmente la cabra, ¿no? No sale, ¿no? De momento no, eh Llevamos ya... Cerca de 20.000 Y de momento no... Es que para estos porque no van a dar nada... Sí, en estas dos múltiples... Entremos ya en los 20.000 cristales tirados... Y de momento ni un Goku, eh... Y a ver si ya sale el Díaz también una vez más... Lo subimos al Díaz a 6... Y yo que sé, tíos... Bueno, al stream superior la vamos a canskipear porque esto es una vergüenza... Ojo, mira, sale otra vez el tío este, eh... Madre mía, están... Tres... De los cuatro... De Tarles... Están a una roja, eh... No compres Pitil... Goku quiere eso, vale... Entonces es como prueba al Goku... Explícamelo para que yo lo pueda entender... Es como prueba al Goku... Vale... Fala un Broly, eh... Pero no... Coja un pequeño Son dos Sparkings Vamos a ver Son dos Sparkings Dos Sparkings Bueno, tres Bueno, pues a mano de amigos Comanda la lista Están los tres estrellas rojas De momento Sin pistas De nuevo Goku De momento El Goku No aparece La verdad es que este año No es mi año de Summons Este año es un año Para el olvido de la Summons Bueno Baby A menos tu Broly Ultra Ya va a tener un compañero en la box No, tengo Hay más personas que no tengo, eh O sea, el Bills no lo tengo Y el Bardock Extreme Tampoco lo tengo, eh Y solo sale un LF, eh Bastante curioso que con 20.000 cristales tirados Sí, 20.000 ya Han tirado la de 500 y ya está Con 20.000 cristales tirados Desde ya No hayamos sacado Ningún Goku, eh No hay ningún Goku, perdón Bueno, ningún Goku LF Solo un LF ¿Bardock? No Y Veamos Reinicia No creo que esa sea la solución, eh Vamos a esquivar también Oh Se pone a 4 rojas El pibe este, eh De ser el último en salir A ponerse 4 rojas ¿Vale? Me gustaría que me saliese el Díaz Te lo digo totalmente en serio El Díaz al menos una vez más Sería guay Pero de momento El tío no quiere salir Tío, LF de Extreme Yo Ojalá quitasen esta Ojalá quitasen esa múltipla siempre Con LF de Extreme Con LF de Extreme Equipeamos porque las animaciones son pochas ¿Vale? Rotación rápida hecha Vamos a hacer un de esto No Madre mía ¿Yo qué digo? Va Voy a intentar quedarme con 15.000 cristales O algo así por el estilo Y así ahorro cristales Pero que pueda llegar Si es que llega algo próximamente ¿Cómo lo voy a probar si no lo tengo? Yo ya tiraba al celular Oye, lo de Lo de Amon Saliendo Mil veces ¿Qué es? ¿A cuántas estrellas se pone el Amon? ¿Este ya? A 5 rojas A 5 rojas Bueno, este ritmo superior la esquipeamos Bueno, este ritmo superior la esquipeamos Si está en Legends y te sale Este ritmo superior la tengo que esquipear Lo siento, pero la esquipeo No me fío Bien Salió el Díaz Vale Perfecto Voy a decir algo Ya tengo a todas las fuerzas A las estrellas que las quería A todos los personajes A las estrellas que los quería O sea, están todos a 6 O más Ahora Va a seguir Goku ya Ahora va a seguir Goku Ahora Si no es en esta Sale la siguiente Pardo Ahora saldrá Ahora saldrá Mirad, mirad, mirad Bueno Lo he dicho Si no era en esta No era en esa Era en esta Si no era en esa Era en esta Bueno, pues no Pues vale Me va a tocar comprarlo por el pity finalmente Porque si no salían estas de aquí Significa que me toca comprarlo por el pity Así que Amigos Toshi me estafó No sacando a Tarles Y no solo eso Sino que Me vuelven a dar a Mont Y se ponen a 6 estrellas rojas Madre de Dios Segundo LF que sale en el día de hoy Y vuelve a ser cooler Y vamos Dos LFs con Con 26.000 cristales Creo, ¿no? Llevamos dos LFs Vamos a ver Dos LFs con 26.000 cristales Pero A Mont de 6 rojas Tercer personaje de año Que cumbras por pity Tercero Y ¿Te has subido full estrellas? Tercero Y Sería ya Goku Kid 17 Gohan Omega Gogeta Blue Sería el sexto personaje Al que llego al ¿No? Goku Kid Super 17 Gogeta Blue Gohan Omega Sí Sería el sexto personaje Este año Al cual llego al pity Sería el sexto personaje En el cual llego al pity Qué triste, ¿eh? Luego la gente dice que tengo mucha suerte Sí, hombre Todo Pero Gohetta Super 174 Sería full Bueno, amigo La verdad es que sí que me voy a alegrar Me voy a alegrar muchísimo Entregar a Gohetta Super 174 Full estrellas Y los demás banners Haber tirado Barbaridades Sin sentido A los demás banners Y que no me salgan los personajes La verdad es que sí que estoy contento por eso, ¿eh? Un personaje tengo suerte Y luego en todos los demás De todo el año No tengo ninguna suerte La verdad es que sí que estoy contento en eso, ¿eh? Estoy contento en ese aspecto Sí que estoy contento, ¿sí? En especial se están de todas rojas Dios te oiga Hmm A ver, súbete rojan los estos Estos son muy buenas estrellas, ¿eh? Solo con los ultras tienes suerte, sí Por eso tengo a Broly Ultra Y por eso tengo a todos los ultras Además de 5 estrellas Full pequeñito Instancamehameha Vamos a ver El resto de las tropas va a estar God Bueno, no sé qué hacer realmente Con el choque es de las tropas Si Si Hacerlas por separado cada una O hacer 2 y 2 Creo que haré 2 y 2 Creo que haré 2 y 2 probablemente Porque son 4 personajes Y a lo mejor No sé, ya veremos Vale Otra vez salen estos Y me quedan 4000 cristales O sea, una rotación más Prácticamente Para ver si consigo sacar algo Q o no Eh También tengo que decir algo Eh Llevo 29.000 cristales tirados Bueno, salió dios Y ya está Y ya está Y ya está Bueno, salió Díaz. Salió Díaz. Salió Díaz. Vamos a esquipar esta. Vale. Siguiente. Ya se sabía, no. La verdad es que no lo sabía, eh. Voy a poner... Tiene que salir ahora ya. Vale. Ya. Esta rotación. Esta rotación. Venga. Estos pites seguros, sí. Da la pinta. Díaz. Madre mía, tío. Las tropas. Bueno, las tropas tú. Voy a volar con las tropas, eh. Las tropas de Tarles. Voy a volar con ellas. Madre de Dios. Vamos. Voy a volar con las tropas del Tarles, tú. Madre mía. Voy a volar. Cápsulas. Y nos quedan... Creo que una multi. Vamos a ver con cuántas monedas me he quedado. Veamos. Otros que suben de estrella. Venga, todas las tropas. Con las tropas me voy a volver loco. Voy a cajar los cristales que tengo que canjear. Así tiraremos la multi de 700, ¿vale? Dadme un momentín. Cristales. ¿Dónde puedo canjear cristales? Aquí. No me hay que canjear los cristales un momentín. Y tiramos. Vale, cristales recogidos. Tengo 42 monedas. Nada. Llegaremos al pity, eh. Llegaremos al pity, tíos. Tengo la sensación de que esto acaba en pity. Tengo la sensación de que esto acaba en pity. A no ser que... Voy a esquipear. No me fío. Vale. Pues sí, amigos. Nos toca ir a por el pity, desgraciadamente. Vale. Tengo que tirar 6 multis. Y ver si con 6 multis... Pues no me lo va a... Ostras, es que como me toca volver a comprarlo por pity, tíos. Yo, sinceramente... Me pego un tiro en el pie, eh. Como me toque... Comprarlo por el pity va a ser duro, eh. Va a ser duro. Ya será el sexto personaje del año, eh. Con pity. Ya será el sexto personaje. Si realizas la app, amigo. Cuando realizas la app... No me va a dar el personaje, tío. Si notas la diferencia de otros banners. Bueno, amigo. Cuando llevas 6 personajes... Donde te salta el pity... Eh... La verdad es que una persona muy contenta no está, eh. No es cuestión de que esté excepcionado respecto a otros banners. Es que cuando ya llevas 6 personajes en un año... Donde te sale el pity... Quizás a lo mejor... Ya la cosa ya no es tan divertida, ¿sabes? ¿Entiendes? Quizás a lo mejor, ¿no? ¿Cuántas multis me quedan para la 50? ¿Cuántas multis me quedan para la 50? Tres más. El pity debería ser menos caro. Bueno, el del Dokkan también es bastante caro, eh. Yo con el del Dokkan pensaba... Y confiaba... Que era más barato. Y el del Dokkan no es una... Dos mil y pico piedras. Dos mil y pico piedras igual, eh. También es una locura el del Dokkan, eh. Pero sí que verá que los pity deberían de ser... Bueno. Le costó... Le costó... 37.000, 38.000 cristales salir. Le costó 37.000 y 38.000 cristales salir. Bueno. Pues lo que hay, ¿no? Bueno, me quedaba una para el pity, eh. Pillo el pity, ¿no? Sí, voy a pillar... Bueno, pillo pity. O sea, tiro la última. Y... Y así pillo una de 600 y una de 200. Y más todos los Z-Powers que tengo, pues... Los subiremos de estrellas, ¿vale? Como no, tenía que salir una de las tropas. Eso le tienes, por Dios. No quiero daros envidia, eh, chavales. No quiero daros envidia. Pero es mi sexto personaje que por pity lo saco, eh. Es el sexto. No quería daros envidia, eh. Pero es mi sexto. ¿Alguien ha tenido más suerte que yo este año? Es mi sexto, eh. Bueno, vamos a subirle Z-Powers al Goku. No, ni celebro ya que me salga el Goku, la verdad. No voy a engañar. Ni lo celebro. Porque creo que ya era como algo necesario. No califica como pity, no. La verdad es que no, ¿no? Bueno, sube a cuatro. Le pillamos... Ay, no puedo pillarle... Vale, un segundito. Que tengo que gastar aquí... Bueno, aquí tengo que... Bueno, chavales. La cantidad de Z-Powers que tengo que gastar es una locura, eh. Vamos a por la séptima. Espero que en el Legends Festival no me pase lo del pity, eh. Solo espero eso, eh. Que en el Legends Festival... Lo del pity no me pase. Porque... Madre mía, eh. En el pity son unos 38.000, 39.000 cristales, chavales. Unos 38.000, 39.000 cristales. Vamos a darle todos los Z-Powers posibles. O sea, no hay... No hay más. Toma. Lo subirás a siete. No sé a cuántas estrellas se me puede quedar, chavales. No sé a cuántas estrellas se me puede quedar. De momento ya está a seis. Alex, ¿tuviste suerte o no? Sí. He tenido mucha suerte. Menos mal que tiré las Summons del... Del banner de los 5.000 cristales... Un día después, eh. Que si no, igual a lo mejor no habría dado tiempo a cargearlos. Vamos. Estoy haciendo la tienda de Goku. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Tranquilos que... Ya sé... Que tengo que gastar mucho aquí. Vale. Sube a siete estrellas. Hay que tener en cuenta eso. El personaje sube a siete estrellas. ¿Vale? Tengo que gastar este, obviamente. Así que vamos a gastarlo. Vale. Chil. Ahora miro. Porque... No sé si subirlo a más de siete estrellas al Goku o qué. ¿Vale? Porque igual a lo mejor... Me renta... Darle al Omega Shenron y dejarlo así de Omega Shenron. Que también es una opción. ¿Vale? Dejar al Omega Shenron así de estrellas. Porque el Goku va a estar aún varios meses en tier. Y creo que probar dos estrellas está bastante bien. ¿Vale? Pero bueno, de todas formas voy a ver cuántos set of powers tengo. ¿Vale? Porque necesito mil para el Goku. Mil. Tengo doscientos... Más... ¿Ok? Doscientos más... Doscientos aquí son cuatrocientos. ¿Vale? Son cuatrocientos. Tenemos aquí... Otros cien más. Que son quinientos. Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Estoy mirando. Ochocientos. 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 Novecientos. Ochocientos. Ochocientos. Y mil. Tengo los mil necesarios como para dejarlo a una roja. No hoy. No hoy. Pero sí dentro de quizás una semana. Mejor al Omega. Bueno, Omega. Omega siempre son cuatrocientos. Hoy no. Para quizás en alrededor de una semana pueda. Así que... Es que os digo. Topa el Goku. Ya que costó en salir... Ya que costó en salir... Ya, vamos a dejar una roja. Ya está. Ya que costó... Todo para el Goku. Venga. Se acabó. Con este... A Omega ya le daremos. Que en total solo está cuatrocientos Zeta Powers. Y cuatrocientos Zeta Powers se consiguen rápidos realmente. No es tan difícil conseguir cuatrocientos Zeta Powers de la EF. Vale. Y... Más por aquí. Más. Un choque ahí se vendrá. Bueno, una roja no va a ser, ¿eh? Una roja será... Quizás en una semana. Más o menos. En una semana. Cuando consiga los... Los Zeta Powers de las monedas, ¿no? Y cuando consiga los... Los de las Hoi Pois. Vale. Que suba seiscientos. Me queda por pillar el del banner. Vale. Me queda por pillar el del banner. Con los doscientos más. Doscientos. Y... El último. El ticket. Vamos a tirar. ¿Te imaginas que me sale una vez más el Goku? No creo, pero... Ahí está. ¿Dejarás el leños cuando salga el Sparking 0? ¿Pero por qué tengo que dejar el leños cuando salga el Sparking 0? Esa es la pregunta. Porque tengo que dejar el leños cuando salga el Sparking 0. Tamasu. Vale. Esas son mis summons. Sexta vez en lo que llevábamos de año donde el personaje se acerca al Pity. O es por Pity. Así que... Ale. Espero no haber causado mucha envidia con el Pity. Vamos a probarlo. Tenemos que ir a otra, ya.